Salsa Sinfónica Espectacular Un evento único en México donde los asistentes podrán disfrutar de la fusión extraordinaria entre los ritmos candentes de la salsa y una orquesta sinfónica Aquí, un poco de este espectáculo Fuimos ambos, la noticia confirmada Llega la tarde, bandera olvidada Tu amor es un perrito rico de ayer Y para qué, un perrito rico de ayer Por qué, un perrito rico y dejó a los trigones Vamos a posar la vida O que ha dado fe en tus goles ¡Apíritas! 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 Voy a vivir después detrás de mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin nada que te consuele Así que darás mi cuenta Que si te cae en tu aire Te lo juro que sí ¡Vamos a unirá! Llorarás y llorarás Con los sufrimos Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Sin nada que te comprenderás Llorarás y llorarás Con los a los que hiciste Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás ¡Agua! 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 Ya no me vuelvas a recordar Aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando Encierto de la libertad Cuando murpmio ejerí Y cuando ahora sí la tuve Yo viví en dus La volveré a encontrar Y feliz día Con mi canción Bailando músicaępical E como bailó yo y cuando me salgo, me salgo, me salgo, me salgo, me salgo de mi pueblo, y cuando me salgo, me salgo, me salgo, me salgo, me salgo. Y el señor, de cualquier generación, el hermano de mi gente, el de los hermanos de Conqueros, En los que no me voy a vivir Ahí entraré Mientras más o menos más a morir Nunca cantaré En este proceso de fin No me acusas a ti Yo viviré Yo viviré Sobreviviendo En el camino que estoy haciendo Sobreviviendo Soy sobreviviente Soy sobreviviendo Sobreviviendo Para la gente Me sigo viviendo ¡Qué rico mi gente! ¡Date un placer y grito! Soy viendo maderas Voy sobreviviendo Usando proteas Voy sobreviviendo Para mi gente Siempre cantaré Siempre cantaré Teneré de tu carnaval Y sobreviviré Voy sobreviviendo Voy sobreviviendo Cruzando proteas Voy sobreviviendo ¡Date un placer y grito 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 y grito!